Walmart confirmó en febrero que planea lanzar un servicio basado en suscripción llamado Walmart Plus. Los detalles de su estrategia para atraer miembros y diferenciarse de la competencia aún no han sido revelados. El programa de membresía costará $98 por año e incluye la entrega de comestibles en el mismo día, descuentos de combustibles en las acciones de servicio Walmart y otros beneficios, según el informe Recode que cita múltiples fuentes sin nombre. El informe destacó que el lanzamiento estaba previsto para fines de marzo o abril, pero sufrió retrasos debido a la pandemia de coronavirus. Walmart declinó a hacer comentarios sobre la nueva fecha de lanzamiento del servicio. Walmart Plus busca competir con Amazon Prime, que ha crecido a más de 150 millones de miembros a lo largo de 15 años desde su lanzamiento. El gigante de compras en línea ha utilizado el servicio por suscripción para atraer a los clientes a compras con más frecuencia en su sitio. Por $119 dólares anuales, los usuarios obtienen envío rápido y gratuito, acceso al servicio de transmisión de Amazon y descuentos en su propia tienda de comestibles, World Foods. Walmart ha aumentado significativamente su negocio de comercio electrónico. Sus acciones se incrementaron un 7% el martes para cerrar en $126,95 dólares, aunque está rezagado con respecto a Amazon en cuanto a participación y capitalización de mercado. Amazon está valorado alrededor de $1.5 billones de dólares, mientras que Walmart obtuvo un valor aproximado de $360 mil millones de dólares en la última estimación realizada el martes. Walmart informó un crecimiento de las ventas en línea del 37% para el año pasado, superando su propia meta de crecimiento del 35%. Sus ventas en línea aumentaron un 74% en el primer trimestre fiscal, que terminó el 30 de abril, ya que la pandemia de coronavirus llevó a más clientes en línea a comprar comestibles y otros artículos esenciales. El minorista se ha apoyado en su negocio de abarrotes para crecer en línea. Walmart realiza entregas en el hogar, pero también ofrece servicio en la acera en sus ubicaciones físicas como una opción conveniente para los clientes. Esta primavera, Walmart lanzó Express Delivery en muchas de sus tiendas. El nuevo servicio, que tiene tarifa de $10 dólares, entrega compras a las puertas de los clientes en menos de dos horas. Con la redacción de Soyla Rincón, el ro para ustedes, Angels Aranguibel.